Yo tocando la jolía, me acuerdo yo de mi padre, ay, me acuerdo. Me acuerdo yo de mi padre, que fue mi mejor amigo. ¿Y quién más quiso a mi madre? ¿Quién fue mi mejor amigo? ¿Y quién más quiso a mi madre? Cuando canto la jolía, me acuerdo yo de mi padre, ¿Quién es la cantante? ¿Quién es la cantón? Para yo que llene la cantaré yo. A mi madre cariñosa, a mi madre. A mi madre cariñosa, al cementerio me fui, a llorar sobre su lorza. Al cementerio me fui, a llorar sobre su lorza. Cuando desperté y no vi, a mi madre cariñosa. Yo tuve un amor un día, que me decía llorando, que me decía. Que nunca me olvidaría, que ya me estaba olvidando. Que nunca me olvidaría, que ya me estaba olvidando. Yo tuve un amor un día, que me decía llorando. ¿Quién es la cantante? ¿Quién es la cantón? Para yo que llene la cantaré yo. 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 Págalas. 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 A mi madre cariñosa. Págalas. Págalas. Es la estrella que arruinó en tu cielo, que vos y su amor no soñarán. De meter el tiempo en tus manos, vas a caer en tu mente de Dios. Y ahora que nunca se borra de mí, y ahora que viva mi amor de Dios.